El Economista Televisión A partir del próximo 1 de diciembre, la aerolínea Wingo ofrecerá vuelos desde Bogotá, Colombia, hacia la Ciudad de México y Cancún. La línea aérea precisó en un comunicado que ese día despegará a 16 ciudades de 10 países de América Latina y el Caribe para llevar a todos los que quieren viajar a bajos precios. Entre los destinos a los que arribará la aerolínea están Bogotá, La Habana, Aruba, Punta Cana, San Andrés, Ciudad de Panamá, Quito, Caracas y Cartagena, entre otras. La directora general de Wingo, Catalina Bretón, aseguró que los precios bajos, sumados a la amplia red de rutas, hacen de esta aerolínea una buena opción para los amantes de recorrer el mundo. La aerolínea Wingo cuenta con una flota inicial conformada por cuatro aviones Boeing 737-700, cada uno con capacidad para 142 pasajeros en cabina única. Con información de Agencias para El Economista Televisión, Lilia Galván.